Aprende y emprende con la técnica y los mágicos para el rejuvenecimiento facial y crea tu propio negocio rentable en tan solo 15 días. Aprende el método revolucionario no invasivo para mejorar el aspecto de la piel y se pionera en tu ciudad. Con este programa no necesitas experiencia, te enseñamos todo desde cero. Ya muchas lo han logrado. Este es un programa llamado Hilos Mágicos, técnica coreana no invasiva para el rejuvenecimiento facial. Si tú eres una persona que te interesa crear tu propio negocio rentable, te dedicas actualmente a trabajar en tratamientos estéticos, deseas emprender para tener más tiempo con tu familia, eres dueña de una estética y deseas ampliar tu portafolio de servicio y quieres ser pionera de este tratamiento, entonces este programa es para ti. Este tratamiento de belleza no invasivo son tendencia en el mercado actual, ya que los resultados se ven de inmediato y no tienen altos costos como las cirugías. Entonces, si aprendes esta técnica, te hará poder generar grandes ingresos para ti y tu familia. ¿Qué vas a aprender? Aprenderás a convertir todo tu potencial en altos ingresos haciendo algo que te apasiona. Aprenderás de manera práctica todo el paso a paso para lograr un tratamiento exitoso de hilos mágicos con excelentes resultados desde la primera sesión. Aprenderás los tips necesarios para garantizar que tus procedimientos tengan los resultados esperados para tus pacientes. Encontrarás el paso a paso para aumentar los ingresos de tu familia emprendiendo en el mundo de la belleza con esta técnica de hilos mágicos. Al ser este un producto digital, es decir, un curso digital, vas a poder tener acceso permanente y todas las veces que sea necesario podrás volver a verlo. Además, este programa tiene acompañamiento de la experta desde el grupo privado y resuelve todas las dudas que puedas llegar a tener durante el transcurso del programa o ya implementando lo aprendido. Entonces, si tú deseas aprender todos estos módulos, toda esta capacitación de los hilos mágicos entonces puedes ir al enlace que se encuentra debajo de este video vas a poder encontrar una promoción exclusiva que solamente está por un tiempo limitado donde vas a poder acceder al programa completo es decir, a los ocho módulos que están aquí y también a los bonos adicionales que se encuentran en la página. ¿Ok? Entonces, espero que te haya servido toda esta información por favor dale like al video si es que te sirvió y nos estamos viendo en otros videos ya para hablar de otros temas.